El Fútbol por la Noche Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables Pero en principio un partido a ser ganado por esto Si lo quieren hacer desde la mitad del campo Hernández Zambuesa Maravilloso como lo tapa Ángel Saldívar Anda generoso este muchacho hoy Rubén Zambuesa Qué buen servicio lo deja de caer el gol Atajado bien este pésimo centro Ángel Saldívar Isaac Grisuela Puede ser bueno, se le juega por el medio Ahí está y se adelantan Elegió picarle y se le escapa Qué quiso hacer Fernando Ayer un lujo Ahora no estamos para lujo hermano Zambuesa Hernández Pase filtrado, ¿quién recibe? La pelota que va Ross de Ziped Y miralo cómo avanza con la pelota Se tira al piso Se ensucia para recuperar la pelota Zambuesa Qué buen pase ha metido Bien filtrado el pase por ahí Pero el tiro filtrado Termina bien interceptado Zambuesa Se animará Gran tapado del arquero ¿Han dicho eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero se moja? Esta puede ser una jugada fundamental en el partido ¡Ahí está! Gol 1 a 0 Bueno señores acá tenemos la repetición de un tiro de esquina Genial Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Estando todo defensor en el arco Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores ¡Buste! Balón que llevaba fuego Que ha sido detenido Perdiendo el partido por uno Cobran el corner El corner El corner que llega al área Ahí están buscando el contraataque Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón Qué bien Cómo los ha dejado en ridícula estos Le pega el arco Muy cerca el estado Hay que tener en cuenta Fernando Que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección Pero enfrente tienen a un gran arquero Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Pero excelente la defensa para desarmar este peligro ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se asoman y la ve clara Calentamos la garganta Empezamos a gritar Maravilloso Maravilloso lo que ha hecho este guardamita Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Enorme arquero arriba Del arco la pelota Y ahí lo tiene nuevamente otro corner Va la pelota desde el corner a la olla Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera Puede ser buena Puede ser buena se la juega Y bueno tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿no? Miguel Ángel Ponce Es elogiable como este equipo aún perdiendo Los jugadores siguen tranquilos Concentrados buscando la ocasión ideal Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta Pero el empate no llega Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo Venga Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Un cuarquero que se viene De buena defensa Aplausos Es impresionante esto ¿eh? No sé si podrán empatar Pero el público Aliento Se frustra el córder Un disparo muy lejano Esto era el gol del campeonato Marito Yo no sé si va a tener otra oportunidad Porque esta boli había sido espectacular Y el palo repele el remate Sin problemas para llegar a esa pelota Y al equipo de visitantes le falta dominio en lo que va del partido Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad de hacer daño Y de momento van ganando Pase profundo Ha llegado muy Ojo con la que tiene ahora Ojo Se les ha ido una gran ocasión de gol En el último momento Y siguen La diferencia de un gol Y es una pena Que esta jugada Que había sido maravillosa No haya terminado en gol también Beltrán Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Uh, le parece Oxay referir Ahí está el técnico Tratando de hacer lo posible Por llevar el resultado a su favor Beltrán Sigue ganando terreno con la pelota Mira el centro que mete en el área Jugada que no termina en nada Y ya lo rechazaron fuertemente Le costó pero sigue rodando Toca y toca buscando que el rival se abra Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Gran centro Desechando el peligro Quedan 15 minutos en este partido Esa pelota es reventada por Larquiro Buscando salida desde su terreno Y bajo presión Javier Güemes Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy Están inspirados Buena pelota entre líneas Hay chance Se ve en el tiro De esquina al área Le quedan 5 minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Ahí está aprovechando la victoria Manejando el balón Con claridad Muy cerca del final del partido Javier Güemes Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Esa pelota es para Larquiro El árbitro central adiciona Dos minutos más Y ahí se miren al ataque Buscando empatarlo Cayó bien el centro El área Pero está marcado Gol Llegó el empate Justo a tiempo Vamos a intentar disfrutar Otra vez de este centro Maravilloso La verdad que la volea No fue linda Ni mucho menos Pero lo más importante Fue que esa pelota Entró en el árbitro Así llegamos al final Del tiempo regular 90 minutos Y el partido empatado Puede ser bueno Se le juega por el medio ¿Porque me llaman...? Que me llaman en el desarroll pope Se le juega por el medio Se le juega por el Mez